Bueno mira, ¿sabes que Arte? Por todas las bromas que me has hecho, me voy a vivir con el calvo Y ahora lo estáis, yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo día ¿Y eso qué significa? Pues sí, un nuevo maldito vlog de vuestro YouTube favorito de vuestro Vlogando absolutamente todos los días El caso es que hoy vamos a hacer un 24 horas molestando a mi ex vecina Ya sabéis que bueno, no sé si está enamorada del todo de mí Pero yo no estoy enamorada de ella, por lo cual Para que se vaya de la casa, ella voluntariamente Porque es que me da un poco de vergüenza echarla Y me sabe un poco mal Lo que voy a hacer es molestarla todo el maldito día Pero bromas súper mega ultra extremas La meteremos a la piscina así que ella quiera La llenaremos de cosas, le haremos un montonazo de trastadas Para que se desamore de mí Ella ahora mismo está durmiendo, por lo cual, ¿qué empieza esta locura? Y estamos ya aquí justamente Andrea está durmiendo ahora mismo Se ha quedado súper, 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 súper sola Y creo que además no lleva los malditos aparatos auditivos Ya sabéis que Andrea lleva aparatos para escuchar absolutamente todo Por lo cual, si grito ahora mismo así ¡No se va a enterar! ¡Andrea despierta! Mirad, literalmente su cara es en plan Bueno, pues me da igual Por lo cual, para la primera prueba Vamos a coger y vamos a echarle dos botes enteros de serpentina ¿Qué es esto? Pues esto son como dos malditas cosas Que básicamente tú apuntas Y es como que empiezas a salir, mirar ¡Yos! Se acabó Bueno, se me ha pegado completamente Porque acabó de reventar toda la maldita pared Con lo cual, Andreita, vas a ser enteramente llenada por estos dos botes ¡Andrea, soy como Spiderman! ¡En la maldita cara! ¡Andrea, andrea, 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 andrea! ¡Vaya, andrea, andrea, andrea! ¡Qué no llevaste! ¡Qué no veo nada, tío! El tío Hola, ¿Ajés? Hola, Andrea, ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no me escuchas? ¡Toma, Andrea! ¡En tu maldita cara! ¡En tu maldita cara! ¡Toma, Andrea! ¡Toma, Andrea! Se me ha escapado ¿Qué haces? Vale, perdón, perdóname, perdóname He llenado mi cama a mirar de toda esa cantidad ¿Pero qué coño haces tío? Mi pelo Tu pelo la verdad es que estaba bastante épico Es en plan un nuevo pelo No queda Andréita Si es que no... Vale, vale, vale Ábreme tío ¿Qué coño haces tío? Decimos que había duchado y todo ¿Qué coño haces tío? ¡Arta! Ábreme que quiero ir al baño tío Mira como me has echado ¿Me puedes abrir la puerta? Que me quiero limpiar tío No sé que coño haces macho Es que la he llenado entera ¡Andréa que no vas a maldita de entrar! Ábreme, no te escucho, no tengo los aparatos ¿Me puedes abrir? Maldito Vale, creo... Yo aquí Si no me equivoco tengo papel film Efectivamente, no sé por qué tengo esto de papel film Pero en el caso que si Andrea va a mear Pues lo que puedo hacer es llenar todo el maldito váter Y entonces cuando ella se siente, pues va a mear aquí Se va a quedar llenado y se va a manchar ¡Hasta cuando os hagas te voy a rentar tío! Mira como me ha llenado Vamos a empezar poniendo vale la tapa Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo el papel film así Super mega ultra apretado Esto va a quedar super mega ultra épico Madre mía, mira toda la cama Lucas que tienes tío Que asco macho Madre mía mi pelo No, no puede ser, no puede ser tío Vale, perfecto y perfecto Buah, no sé si esto va a colar Pero como huele esto va a ser super mega ultra épico A ver realmente, si tú entras así a oscuras Esto realmente no se ve absolutamente nada O sea, tú literalmente coges Te sientas, yo nunca miro el váter antes de sentarme En plan que cojones voy a imaginar que hay maldito mente papel film ahí invisible ¡Hasta! ¡Sal pero ya! Mira como ha llenado la cama, mira la pared Vaya maneras de espirtarme macho Bueno, lo que yo haría es cerrar las malditas persianas Genial Y como la luz esta no se puede encender Porque si la enciendes básicamente los plomos se caen Porque fijaros Y yo tengo aquí muchas, pero muchas, muchas, muchas goteras Y claro, si entiendes la luz se provoca un cortocircuito Y eso Andrea lo sabe, por lo cual no va a encender la luz Simplemente pues supongo que se le da la portilla abierta o lo que sea Pero, que iba a dejar la GoPro Pero claro, tampoco voy a enseñar como mea Andrea, ¿sabéis? Entonces, un poco chungo Vale, pues voy a salir sin grabar con la GoPro Bueno chicos, suscribiros al canal Si este vídeo llega a 100.000 likes y 20.000 suscriptores Yo le voy a hacer una broma más tocha harta Es que se va a quedar flipando Y por cierto, a ver si acepto a mi perdón Pero bueno, la broma es que se la va a hacer ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Por qué no me haces eso? Soy buena persona ¿Buena persona? Soy buena persona Estaba yo echándome una siesta tranquilamente ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa eso? Ha sido divertido, mira, o sea ¿No te gusta mi pelo? Sí, bueno, no pasa nada ¿Tú has visto mi, 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 mi cara al guapa que es? Sí, sí Es bonita mi cara No me pegues, Andrea Soy buena persona Pero bueno Te estoy cayendo los labios Ahora más despacio porque no me entero Vale, Andrea Pasa al baño ¿No querías mear? Gracias De nada, Andrea No enciendas la luz, eh Creo que se le han caído la mitad de las gotas en la cabeza Andrea ¿Se te han caído la mitad de las gotas en la cabeza? No Que no Que no, que si lo he escuchado Que si lo he escuchado Andrea No puedes encender la luz Porque como encienda la luz Esto se cae la electricidad, Andrea Bueno, pues dejo la puerta aquí entre medio y ya está Vale Pero no mires No, no, obviamente no miro Es que miro todo esto, mi caliada Es que mirar, Dios, que maldito ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Andrea? Que me he meado encima por tu culpa ¿Tras? Que esto, mía, que no has puesto No, yo no he puesto nada, Andrea Que, que hay Es que he quemado ¿Estás mojado? Madre mía, tío Papel fin, lo que me faltaba Hasta cuando salga, verás Si, veré Dale, dale, pues Sal, sal, sal Que yo voy con buenas intenciones Que yo estoy meado encima Bueno, pues no pasa nada Yo me he cagado encima antes Vamos a hacer una pelota Se la vamos a hacer una pelota Falta ¿Qué coño haces? Alta Ya vale, ¿no? Ya vale Ya vale Andrea, perdóname Ya vale No, tío, es que no puede ser No me dejas en paz Que si esto, que si lo otro Y encima me tiras una pelota Si, te tiras una pelota Muy bonita No es para Aquí viene todo eso No viene absolutamente nada, Andrea Ya, ahora mismo me voy a duchar Y me dejas en paz ¿Vale? Vale, vale, yo te dejo en paz Estás súper cansado ¡Ah! Andrea Pero yo que te he hecho Soy un buen hombre Aparte de que tenemos Toda la cama llena de maldita viento Y cosas de estas extrañas La cosa es que Andrea Se ha dejado su aparato Justamente por aquí O sea, con esta cosa Andrea se lo pone en la oreja Y es como que Escucha absolutamente todo Pero claro Sin esta cosa No puede escuchar Que es lo que le pasa ahora mismo De hecho, mirad ¡Andrea! Eres una cerdita ¿Ves? No escucha absolutamente nada Por lo cual La siguiente broma Va a ser esconderle El maldito aparato Para que no pueda escuchar En absolutamente todo el día Pero es que además Ahora cuando salga Claro Va a necesitar un montón de ropa Por lo cual La maleta Wow La maleta de Andreita Eh La maletita de Andreita Por lo cual A ver, tenemos una cosa por aquí Tenemos un vestido laranja Justamente por aquí Pues la vamos a dejar por aquí Y vamos a empezar a desordenarle Absolutamente todas las cosas a la Andrea En plan Otras por ahí Vamos a coger su ropa Y básicamente Yo qué sé, tío Esto aquí Lo otro Lo vamos a poner justamente por aquí Incluso esto Lo vamos a tirar al suelo Un poco de calcetines Pues esto Lo vamos a tirar por ahí Es que esto Estoy haciendo la máxima Ultra liada Para que diga Este chaval es tonto Y se desenamora de mí Por lo cual Incluso estos pantalones Creo que me vienen bien a mí Y todo, eh Andrea, yo lo siento mucho Pero tus pantalones A lo mejor Van a pasar A ser de mi maldita procedencia, eh ¡Bien! ¡Bien! Bastante, bastante ricos Súper frescos A ver, me quedo un poco corto Pero no pasa absolutamente nada Estoy teniendo esa cara Que es totalmente gratis No me vayáis a dejar vuestro pedazo, eh Yo ahora mismo En silencio Bueno, en silencio me da igual Porque Andrea literalmente No se va a enterar de nada Porque no tiene los aparatos Y yo voy a coger su aparato Y tranquilamente Me voy a ir a la gaming Cuando vea literalmente Que toda su maleta Está destrozada Y que su aparato No está en el sitio Donde tenía que estar Se va a cagar En mí vivo Por lo cual, yo simplemente Me voy a quedar Justamente aquí Tranquilamente chileando Por la zona Tengo una cámara de seguridad Justamente ahí Grabando absolutamente Todo lo que pase Y así no estoy con la cámara grande Que me están grabando Los de la maximum production Por lo cual, ahora Cuando Andrea salga Pues yo estaré así Súper mertachil con el móvil Y vamos a hablar Pero claro, ella no va a saber Que hay una cámara Grabando lo que estamos hablando Por lo cual, si no hay cámara Pues hablamos un poco más Pues discutimos y todo Así que vais a ver Una discusión 100% real Grabada obviamente Pero es que Ella no sabe que está grabada Por lo cual Yo me chileo por aquí Y esperemos a que salga De la ducha Cómo va a reaccionar mis pantalones A que la maleta está destrozada Y que su maldita unífono No está Madre mía, macho No puede ser Mi puta maleta, tío Pero qué coño ha hecho este chaval Qué es esto, tío Es que me cago en todo, tío Ahora cuando vengas Qué verás, tío Voy a tener una conversación seria con él Macho, tío Es que me lo ha desmontado todo Y lo demás, tío Wow, qué rabia, qué rabia, qué rabia Qué rabia, qué rabia Macho, tío Es que qué coño ha hecho Es cuando... Ah, encima detrás del perro también hay ropa ¿Y esto qué es, tío? Tengo que volver a ordenar la maleta Es que es tuya hasta... Va Qué coño yo hago, tío Cuando vengas, tío Es que no me voy a ordenar Es que lo va a ordenar, eh Es que lo va a ordenar, eh Es que me la subo a tres cosas Es que lo va a ordenar, eh Y mi maldito... Guaa No, esto ya ve No es, eh Con esto no se toca, loco Es que me cago en... ¡Arta! ¿Dónde estás, tío? ¡Arta! ¡Ya! Creo que está en la gaming ¿Dónde está en la gaming? En la gaming video ¡Arta! Macho, qué coño has hecho Qué pasa Cómo que qué pasa ¿Por qué coño has deshecho mi maleta? Pero yo no... ¿Y mis aparatos dónde están? Yo no he escuchado nada ¿Mi aparato dónde está? ¿Mi aparato? ¿Cómo que mi aparato? ¿Qué dices, Andrea? ¿Dónde estás? Mi aparato para escuchar No te entiendo, Andrea ¿Que dónde coño has puesto mis aparatos? Pero que yo no he tocado tus aparatos, Andrea ¿Cómo que no he desaparecido de repente, no? No sé ¿Estás segura que no los has puesto por ahí? Pero yo no los he tocado No, que va Yo no te he tocado Que no, que lo he dejado en la mesilla Y ya no están Porque yo no he tocado nada ¡Imposible! Llevas toda la tarde jodiendome, ¿vale? ¿Qué jodiendo? Entonces tú... Que solamente te he dicho una broma, Andrea Entiendo que es una broma ¿Broma? Vale, y el aparato... Esto no... No te metas con mi aparato Esto no es ninguna broma, ¿vale? Y yo no me meto con eso Que simplemente te estoy diciendo que no he tocado nada Y yo le digo, ¿y ya está? Pues no lo sé Pues ahora me ibas a buscarme Me haces la maleta, pero ya Pero que yo no te he deshecho la maleta No, ¿y quién has ido? Ari, ¿puedes venir? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues que la Andrea no sé dónde están sus aparatos ¿Has tocado tú y o has deshecho su maleta? ¿Para qué quieres deshacer yo su maleta? ¿Ves? ¿Para qué le he hecho la culpa ha sido tú? ¿Pero qué te crees? ¿Que yo...? Yo me voy a poner a buscar algo en tu maleta No, a buscar, no a joderme ¿Pero por qué a joderte, Andrea? Pues porque sí Llegaste un rato haciéndolo Pero que sí, pero te he hecho una broma Una Una sola Vale, te he hecho varias, pero es... ¡Ah! Esa es otra novela Para que te diga la maleta ¿Y qué? ¿Ha sido tú entonces? A ver, Andrea Te digo que sí Es señor De hecho... De hecho, no estoy grabando absolutamente todo con la GoPro El caso es... Vale, entiendo la cámara grande El caso es que, Andrea... Yo sé dónde están tus malditos aparatos ¿Y para qué coño lo mueves? Pues porque... No sé, me parecía divertido, ¿no? A mí no me parecía esto divertido Vale, vale Lo único que quiero es... Desenamorarla de mí Para que vea que soy como tonto Pero realmente no soy como tonto ¿Alta que está diciendo que no te escucho? Bueno, realmente es verdad Ella no me escucha porque ahora mismo le lleva al aparato ¡Me da igual si yo grito o no grito! Simplemente con que no me vea los malditos labios A mí me va perfecto el caso Suscribiros al maldito canal Que es total pero que totalmente gratis Y sigamos haciéndole bromas realmente a Andrea Vamos a hacer un troleo Eh... Andrea Hacemos un piedra, papel, tijera A tres Si tú ganas Yo... Te doy los aparatos Pero si gano yo... Yo no te doy los aparatos Vale Piedra, papel... ¡Viva al máximo! ¡Es que siempre ganan! ¡Viva al máximo! Así uniros a la maldita familia De la gente que vivimos al máximo Porque si veis ¡Nunca maldita mente perdemos! 1-0 Andreita Piedra, papel, tijera Ah... Facilísimo Andrea Facilísimo, facilísimo Que fácil Andrea Que fácil es ganarte Arta... Una, suda tres copias Pues tú me vas a ver el aparato Super mega ultra picada Venga Piedra, papel, tijera Nooo... Toma... Toma... Shit, 2-1 Está bien, está bien Piedra, papel, tijera Nooo... Toma... Ahora como te quedas eh? ¿Cómo te quedas? 2-2... 2-2 de momento Ahora mismo la verdad es que la puedo estar a punto de cagar Piedra, papel, tijera Nooo... Tus aparatos... Están justamente aquí Andreita Así que ya te puedes poner el aparato Ya vas a escuchar Escuchas cero Ahora ya escucho Ahora ya escuchas Te has puesto... Bueno, pues Andreita ¿Tú vas a poder mojarte con el aparato? Bueno, no se lo voy a intentar Esa no quita que cuando volvamos por la noche Cuando se duerma coge un colchón Y la pondré en medio de la maldita piscina Porque Andreita se quita los aparatos para dormir Cuando se despierte estará en medio de la maldita piscina El caso es que antes de que se haga de noche Porque ya está bastante bastante atardeciendo Quiero hacerle una última broma Porque la de la noche si que va a ser algo espectacular Legendario Irrepetible No se si Andreita dormirá en la cama O dormirá en un colchón que hay afuera Al lado de la piscina que le encanta Por lo cual si todo sale bien y Andreita se queda durmiendo en el maldito colchón Lo que vamos a hacer es Como ella se quita los aparatos y no escucha nada Pues coger ese maldito colchón Meterlo en medio de la piscina Y que Andreita esté ahí en medio de la piscina Sin enterarse Ojalá pase eso al final del vídeo Pero ahora vamos a hacerle otra trastada Vale ahora mismo absolutamente todo Lo perdimos Becario 2 de 1 ¿no? Tío me han puesto 2 de 1 Porque él estaba grabando Y el caso es que en frente de Andreita yo tengo una gopro escondida Osea entre una maldita planta que es imposible de ver Por lo cual yo ahora mismo que hago celos Y le voy a pegar a la maldita así A ver De Becario va volando De Becario De aquí en poco vamos No como aquí que se trajo 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también opino eh ¿Qué? Que yo también opino esto ¿Qué pasa? Que yo también opino esto Que yo también opino esto ¿Qué pasa? Porque si vamos a la piscina Nos vamos a morir Yo me quiero tirar eh Yo me tiro de bomba Ah vale claro Si, si Yo quiero jugar No, 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 brutal, brutal Que lo juro que voy a coger Eh Andrea Mira las gafas de becario son muy bonitas eh Las becario gafas Están muy guapas las gafas Venga Andrea ¡Venga Andrea! ¡Venga Andrea! ¡Vamos! 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 ¿Qué falla de broma? No, me he encerrado Me he encerrado No No Andrea, no Pues nada, me voy a quedar a dormir aquí, ¿vale? Adiós, adiós, adiós Así es como yo literalmente acabé Me cago en la leche Cerrando No, tío, esto ya os estáis pasando, Andrea Te estás pasando, te estás pasando Pues nada, adiós, adiós, adiós Claro, la pregunta ahora mismo es ¿Cómo yo maldita mente bajo? Porque por ahí es imposible subir Y además yo no tengo maldita mente zapatos Y como tenga que saltar justo Nácar, ¿qué haces? Pues nada, ponerte la escalera Que he visto que te encerraban ¡Uh! Nácar, el maldito salvador de este vídeo Todo sea por seguir con el maldito challenge Y Nácar, después tú por la noche Me vas a ayudar a tirar a Andrea La maldita piscina Como se va a quitar los aparatos Vamos a coger un colchón Y la vamos a dejar Literalmente en medio de la maldita piscina Pero ¿cómo vamos a dejar en medio de la piscina, Andrea? Se va a caer muchísimo Ah, pues es lo que hay Yo lo único que quiero es que En este vídeo se desenamora de mí, ¿sabes? Madre mía, pues se va a desenamorar Y como ya sabía que Andrea Se iba a dormir por la noche Justamente ahí Porque no entiendo por qué Pero en las últimas dos malditas noches Ha dormido ahí No me digáis por qué Hace bastante, bastante, bastante calor Y no pones el aire, Marta A ver, no Yo que no Es que no ponga aire Es que básicamente te hace Mucho calor Pero bueno Hemos reunido absolutamente todos Y el caso, chicos Es que realmente podemos gritar lo que sea Porque Andrea No lleva a los malditos aparatos al dormir Así que no No tenemos ni que susurrar Por lo cual, chicos Entre todos Cogemos el colchón Y lo ponemos justamente en medio de la piscina ¿Pero el colchón flota o sea? El colchón A ver, no sé si flota el colchón Pero bueno Ahora mismo lo descubriremos Si flota o no flota Cogerlo Cuidado, eh Flujillo, eh Flujillo ¡Uy Dios, qué locura, harta! ¡Uuuh, uuuh! ¡Qué locura! Se fue un montecano Vamos a ver un montón Ya, ruido la verdad Ya, no sé por qué lo estamos De verdad Suscribiros al canal Porque esto es super veo Ultra épico Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Qué locura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Llota, bro! ¡Flota, flota! ¡Flota, brú! Yo lo que haría es despertarla Pero yo voy Ponla más para el medio En plan Que se siente atrapada El dedo en la oreja Puso por fin Con saliva El dedo en la oreja Ya está ¿Y si le tiramos agua a todos? También, también ¿Ves? Venga, tres Dos Uno ¡Eh! ¡Eh! Hola Andrea Me siento mal No, que no te escucho ¡No! Que se va agarrar, que se va agarrar ¡Marta! Dime ¡¿Qué habéis hecho, tío?! ¡Has hecho, uh! ¡Marta, que coño haces?! ¡Los hay comidas! ¡Se escondí! ¡¡Ya! ¡Ya! No, tío! No, es que esto ni puta gracia, se ha cambiado aquí, pero ya ¡Es que complico los reís! ¡Marta, no te rías! ¡¿Qué coño haces?! ¡Tío! ¡Qué coño haces?! ¡Ehhh! Andrea, ¿qué te pasa? Arta, es que voy a ir a por ti, ¿eh? Venga, ponte una por mía, a ver si puedes A ver si puedes Maldita Andrea, qué grande Uy, la cabeza Es hermoso, Andrea, es hermoso, Andrea Creo que hacía la cabeza, tú Estoy muy cabreada contigo, tío ¿Qué coño haces? Me tengo que ir a una piscina Andrea, lo... Lo siento, lo siento, Andrea, lo siento Se ha cabreado Se ha cabreado, Andrea ¿Pero dónde vas? Andrea ¿Vas a parar algún día a hacerme bromas, tío? Pero si solamente te lo he hecho hoy, aunque no me escuches Andrea, pero tampoco te piques conmigo, que yo no he hecho nada Es igual, yo te voy a contestar Claro, es que no me escucha ¿Viste cómo me has dejado? Perdón, perdón, pero que tampoco ha sido para tanto ¿Qué? No te escucho Broma entre todos los chicos Broma Hola, hola, hola Bueno, mira, ¿sabes qué harta? Por todas las bromas que me has hecho Me voy a vivir con el calvo ¿Qué? Se acaba de meter Se acaba de meter ¿Qué se ve, maldito calvo? ¿Está zumbada? Acaba rapada al cero, pero cero, cero de verdad ¡Andrea! ¡Tiene una broma! ¿Pero qué hay, Andrea, en la caseta? ¡Dinos qué hay! ¡Explicadlo en lo que veis! ¡Eres toda esa mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta bolsita! ¡Eh, respeto, eh! Pero si no te escucha, ¿qué más da? Da igual ¡A la mierda, lleguito, que pongo! Chicos, vámonos, vámonos Pues Andrea, nada, realmente Se ha quedado a dormir, literalmente En la caseta del maldito calvo Así que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog El colchón sigue justamente ahí Después de la broma Yo creo que ha sido súper, pero que súper épico Espero que Andrea mañana no esté tan cabreada conmigo Porque realmente Solamente todo ha sido una maldita broma Ahí está Guille que se ha acabado de meter el colchón Y así, Arti, como siempre, Diego Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Suscribiros al canal que es total Pero que es totalmente gratis Y como siempre, Diego Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal